Que también a nosotros nos proteja, también nos cuide, que su intercesión nos ayuda ante Jesús. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días para que no vayas por la tierra de la tierra. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observación de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no sólo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es el Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó, y que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia, por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. 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 Estos son los que viven en tu casa, siempre, Señor, te alabarán. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Sin que sus padres lo supieran, creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos, y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, ¿por qué me andaban buscando? Cuando no sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre, ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret, y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Levántense a los niños que no les ha dado nada a su padrino! ¡Levántense, pónganse de pie! Tal vez no, ah, allí esto tal vez no traiga. Dice, voy a la iglesia para que lleve el dinero. Puede ser, ah, pero entonces llegando a casa, ahora le muestre el padrino. Pónganse de pie a los niños que ya recibieron su gorro, a ver, pónganse de pie, quienes ya recibieron su recuerdo de confirmación. A ver, pónganse de pie. Párense. Párense, ahí está, para que no esté triste. Faltan algunos, muchos. A ver, levanten el billete, a ver, levanten el billete. Muy bien. A ver, le traje un café, leite para ti, joven. ¿Cuánto me dieron? Un pedacito. Siéntense. Le voy a preguntar, Antonio, ¿cómo se sintió ahorita que recibió el que les diga cuánto? ¿Cómo te sentiste? No, pues, agradecido de mi madrita. Porque aceptó cuando lo, más que nada aceptó cuando lo fui a invitar para que fuera a Madrid. Y no porque, o sea, me haya regalado ya 100 pesos, sino que porque, sino que porque aceptó de lo que, o sea, lo que lo fui a invitar, más que nada. Claro, no lo hace uno por esto, pero qué bueno, ya entendiste por qué también, ¿no? Y muy agradecido, benditos a Dios. Y los demás, pues probablemente no trajeron, ustedes no se puede, pero cuando lleguen a casa, que se pueda, por favor. Vamos a seguir la confirmación. Gracias. 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 Gracias.